por muchos motivos el primero todo por la competencia hay muchísima competencia en el mercado y aquí hay que saber cómo cómo podemos llegar al público o bien nos diferenciamos por precio que ya te digo yo que en general la dirección nadie va a gustar bajar precio bajar rentabilidades o te diferencias por la experiencia de cliente que das a tus a tu público pero no sólo eso sino que además también el cliente va evolucionando la competencia va evolucionando y el cliente va evolucionando a día de hoy toda la juventud las nuevas generaciones tienen nuevas necesidades de movilidad ya no sólo quieren comprar un coche en propiedad sino que a lo mejor quieren usar el coche o usarlo durante un rato y ahí se abre un nuevo abanico de posibilidades de cómo poder llegar a ellos pues es imprescindible poder entender al cliente saber cómo piensa el cliente saber qué necesita para desde nosotros desde la marca de automoción poder ofrecer todos estos nuevos servicios de movilidad